¿Te voy yo? Eso, vamos, no miren hacia abajo, acordate, subí la guardia Subí los brazos, subí los brazos, subí los brazos Vamos, que termino, un minuto chicos, termino Muy bien, muy bien ¿Está bien? Sí, sí No, trajo No me dejo pegar, eh Eso es porque tienes que tomar, eh No, no, no Stop, si, no, ah No, 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 no Si te vas desde la época, ¿No? Gracias.